Tigo Nicaragua, a través de su área de responsabilidad corporativa, presenta Aprendo Contigo, el primer curso virtual gratuito de alfabetización digital y capacitación en herramientas tecnológicas dirigido a personas con discapacidad visual, que inició una primera convocatoria desde el 14 al 27 de junio y estará siendo ejecutado con el apoyo de su aliado estratégico, la organización HAYU, a partir del 28 de junio. En este programa de Tigo Nicaragua, diseñado y validado por la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, dirigido especialmente para personas con discapacidad visual con el objetivo de contribuir a la inclusión digital a través del uso de herramientas tecnológicas desde una perspectiva inclusiva, reforzando sus habilidades técnicas y humanas para sus procesos de comunicación y aprendizaje individual. A través de Aprendo Contigo, los participantes tendrán la oportunidad de conocer y aprender las principales herramientas digitales y tecnológicas para el fortalecimiento de sus habilidades de conectividad con el mundo digital. Además, lograrán dominar las herramientas de relacionamiento humano y técnico para potenciar su acercamiento a esta nueva era tecnológica. El programa se desarrollará en una semana y está dividido en tres niveles, el mundo digital y la inclusión. Comprende cinco podcasts, un segundo nivel con una sesión en vivo para desarrollar el tema de Compartiendo mi experiencia y un tercer nivel en vivo, una familia fortalecida. Los nicaragüenses que deseen participar en el curso virtual Aprendo Contigo pueden inscribir directamente por WhatsApp al número más 591 707 91 736 o al correo responsabilidadcorporativa arrobatigo.com.nic. También pueden encontrarlos en Facebook de Ayuja Latinoamérica para completar un sencillo formulario de inscripción y obtener toda la información. Para conectarse se puede hacer uso del celular, computadora o tableta, tanto en la inscripción como el curso. Es completamente gratuito. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.